Trobe, trobe compañero, no se me quede callao Que pa' cantarme a Colombia me siento muy inspirao Ahora en la cuarentena, yo ya he cogido juicio Y ahora les voy a trobar, mientras que hago ejercicio Voy a ponerme muy fuerte, para llegar a finales Por eso estoy trobando mientras hago abdominales Gracias por ver el video